Ya no sé si tengo que aguantarme así No creo que debas seguir Vos también creas más disonancia en mí Deseo que seas feliz Tuyas olas quemaduras que se ven aquí Tan solo ocupan piel en mí No es mejor dejar de lado a la traición Ser más sinceros con el corazón Ser más un poco a la deriva Un poco más cierta que ayer Un pozo sin salida Y honestamente quiero correr Y honestamente quiero correr 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 No, 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 no Escuchar Cambió mi forma de pensarte mal El ego se fundió en mi carne Me tragué Me tragué Ya solté Las piedras que jamás obvié Perdí la cuenta de cuanto intenté Y va Y va Un poco a la deriva Y va Un poco más Y encierta que ayer Un pozo sin salida Y honestamente quiero Y honestamente quiero Y honestamente quiero Correr 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 Gracias por ver el video.